Charol de Marbella, Málaga, 5 años, Iván de Almería, 6 años, Cristina de San Fernando, Cádiz, 5 años, Pedro Pablo de Sevilla, 8 años, Ana Belén de Linares, Jaén, 9 años, José Antonio de Sevilla, 9 años. Todo tiene arreglo. Este es, señoras y señores, el selecto panel de hoy, porque también en Navidades hay problemas. Y es por eso que acudimos a esta cita como cada semana para dar soluciones a estos conflictos y a estos problemas que nos llegan a través, por ejemplo, de cartas. Hola, amigos, dice Ramón. En primer lugar, quiero desearos unas felices fiestas y que disfrutéis a tope estas vacaciones. Pero si el verdadero motivo de mi carta es que hay algo que me preocupa y tiene mucho que ver con la Navidad. En unas fechas en las que se supone que todos deberíamos estar contentos, no puedo evitar entristecerme por todos aquellos niños que no tienen regalos, por los que están enfermos o los que viven en países donde hay guerras. Mientras nosotros nos pegamos grandes comilonas, recibimos cantidades de regalos y cantamos villancicos, hay gente que no sabe ni siquiera qué es la Navidad. ¿Es necesario, pregunta este espectador, que gastemos tanto dinero en estas fechas? ¿No será que hemos olvidado el verdadero significado de la Navidad? Un beso muy fuerte y se despide Ramón. ¿Te das cuenta, Pedro Pablo, que estamos más contentos en Navidad? ¿Por qué la gente está más feliz ahora? Porque los Reyes Magos y Papá Noel le traen muchos regalos, en la Navidad cumplen los años Dios. José Antonio, ¿cuál es tu opinión? Por que vaya mandando dinero o regalos por parte de Carita y eso. ¿Cómo debe ser la Navidad en Brasil? A lo mejor la Navidad allí es algo gracioso. Pero te estás bañando a lo mejor, puedes hacer muchas cosas en la arena. También puedes hacer en la arena, puedes hacer la figura de Dios, allí puedes hacer también muchas cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué aquí en Sevilla no hay playa y en otro sitio sí? Este es un tema complicado. ¿Sabes qué? Hay muchos países en Asia que en Navidad comen perro. ¿Tú has comido perro alguna vez? Nunca. ¿Y gato? ¿Y gato por liebre? ¿No? Pues hay una cosa, José Antonio, que se llama perrito caliente. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué? Pues, está muy bueno. ¿Ves? Charo, el que habla inglés, diría hot dog. ¿Verdad? Dilo. Pero yo es que eso en inglés aún no lo hemos aprendido y las cosas que hacemos entonces siempre lo repetimos muchas veces. Pero yo he leído, no sé en qué revista, que tú cantas en inglés. En inglés canciones no. Ah, ¿tú sí? Pedro Pablo. Rojo, re, rojo, re, azul, blue, azul, blue, amarillo, yellow, amarillo, yellow, verde, green, verde, green. Muy bien. Este programa y porque estamos en Navidad, además da lecciones de inglés gratis, ya lo ven. Vamos a ver, José Antonio, esas personas que, como tú piensas, que hay que ayudar a los que no tienen regalos en Navidad, que hay que, de alguna manera, colaborar con que la Navidad sea un hecho feliz para todo el mundo, ¿se te ocurre alguna idea para que puedan, de alguna forma, ayudar? Pues, los misioneros que estén repartidos por países, ¿no? Pues, que lleven regalos, les ayuden más de lo que ayuden por Navidad, o sea, que hagan un esfuerzo en Navidad y que hagan más cosas de lo que hacen. A la gente que no tiene juguetes en Navidad, pues, pues, darle a algunos, ¿no? ¿De los tuyos? No. Bueno, vamos a continuar. Hay mucha gente que ahora por Navidad trabaja más. Por ejemplo, los peluqueros y las peluqueras. ¿Se dan cuenta de la cantidad de gente que va a la peluquería en fiestas de Navidad? Atendamos esta consulta que nos llega desde la calle. Alguien que está intrigado por algo que tiene que ver con los pelos y la peluquería. Vamos a ver. Mi mujer va una vez a la semana a la peluquería y yo voy una vez cada dos meses. ¿Creéis que es necesario ir tantas veces a la peluquería? No. Vamos a ver, Iván. ¿Tú crees que es necesario que las mujeres vayan una vez a la semana a la peluquería? Sí. No es necesario que vaya tantas veces. ¿Tú no vas una vez a la semana? ¿Cada cuánto vas? Yo es que no voy a la peluquería. Todas las veces no pueden ir a la peluquería, todos los días, todos los días, porque así no le puede crecer el pelo. Pero una vez a la semana, todos los domingos, puede ir porque a las mujeres le crece mucho el pelo. Por ejemplo, si tiene alguna boda, pues a lo mejor va a arreglárselo así. Cristina, ¿ese castaño que tú llevas en el cabello es tuyo o es teñido? Es que no está teñido. No. ¿Y por qué hay gente que se teñe el cabello? Porque tiene ganas de teñírselo. Y más siempre que eso me aplica y compra todo, todo para teñirse el pelo. Ah, sí, todo lo que venden para teñírselo. Me aplica también eso, para ponerse de otro color. Mi abuela Reyes, el otro día, bueno, ya hace tiempo que creo que estaba con la otra peluquera, opinando de revistas y de eso. Si llegárais a ocupar portadas en revistas del corazón, imaginadlo, ¿no? Que hagáis algo, alguna actividad que os haga famosos y salierais en las revistas, os exponéis a eso, a que la gente os critique. ¿Qué? Me sentaría muy mal. Te sentaría mal, ¿verdad? Porque encima cae un esfuerzo por la gente y después me critican, pues. Claro. Pedro Pablo, tú, por ejemplo, vas a ser cantante, ¿no? Yo sí. Yo voy a ser, además yo voy a salir en la banda de la sede tambor, que me gusta tocar tambor. Y también voy a ser músico con la flauta, porque también se toca muy bien la flauta. Pero cantar también, porque sé que te hace muy bien el himno de Andalucía, ¿no? ¿Cómo es? A ver. ¿Tú lo sabes? No. La bandera blanca. Pero cantarlo bien, Pedro. Sí, cantarlo bien. A ver. A ver, a ver. ¿Me da corte? No, hombre, no. Cristina, dicen que es muy caro ir cada semana a la peluquería. ¿Cuánto crees que cuesta? No sé. Pedro Pablo. 157 pesetas o así. Ana. Pues cortar pelo setecientas. Cortarlo setecientas. ¿Y eso es caro? ¿Sí? José Antonio. Para la mujer, o sea, la peluquería de señora creo que costará dos mil y pico. Dos mil y pico. ¿Y la de hombres? La de hombres, pues, depende el pelo. Si lo tienes muy largo, pues, a lo mejor te cuesta setecientas. Ajá. Si lo tienes muy corto y te lo quieres teñir, pues, a lo mejor te cuesta doscientas. Bueno, yo creo que casi todo lo que tiene que ver con peluquerías, peinados y tintes se ha expresado ya en este programa. Hay que seguir trabajando porque ahora va a venir al programa alguien que ha pedido, por favor, que atendamos su caso en persona. Entra por esa puerta. Un aplauso muy fuerte. Chicos, esta señora es Enriqueta, doña Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, doña Enriqueta. Que ha escrito, sí, ha escrito una carta, ha llamado al programa, ha mandado telegramas, palomas mensajeras, todo para poder venir al plato. Sí. Aquí está porque está verdaderamente angustiada, ¿verdad? Sí, tengo un problema de amor. De amor. Sí. Son los peores, ¿eh? Sí, desgraciadamente, sí. Aparte de otros, claro, pero es... Bueno, lo cuento directamente. Por favor. Sí, sí. La historia en concreto es que yo, bueno, mi familia, que es muy importante en Sevilla, tenemos ocho apellidos nobles. Entonces, resulta que, bueno, yo tengo un palco en el palco de maestrante, en la Plaza de Toros, y a mí me gusta mucho la fiesta nacional. Es por esto que, pues, un día me fui y, claro, como hacía tantísimo calor, y yo suelo ir bastante abrigada, aunque sea en verano. Sí, sí. Entonces, resulta que a mí de este calor tan sofocante de julio, creo que era, no me acuerdo, porque hace tres años de esto, a mí me dio un vaidito, eso fue un desmayo, es un desmayo, esto es, y me caí directamente. Y un señor, pues, saltó el palco, me sacó y me llevó fuera. Me atendió estupendamente y me invitó, pues, a tomar un refresquito. Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a salir y llevamos tres años con esta relación tormentosa. ¿Tormentosa? Tormentosa, porque él, mi familia ha dejado de hablarme, porque, claro, él no es de la misma clase social que yo, este es el problema. ¿Es de baja clase social? Es de baja extracción social, sí. Yo le he dicho ya que sí, que se case conmigo, pero él dice que él nació en Guinea, y ahora resulta que no, no, dice él que no puede buscar la partida de nacimiento, y que entonces no se puede casar conmigo. Señores, ya lo oís, es un problema. Que le dije a mi padre los papeles y que vaya a por él y se lo dije. Ah, para arreglar, porque tu padre es importante, es una persona importante, puede, puede buscar los papeles, sí, puede ser una solución. Enriqueta, ¿y usted nunca ha pensado que este hombre puede estar aprovechándose de usted y de su dinero? A lo mejor es lo que te quiero decir, que va con su dinero, con tu dinero, se lo va llevando a Guinea, lo va volviendo, y que está mentido para que le vayas dando más dinero. ¿Pero qué me estáis diciendo? Pero eso es un terror, eso es un acto terrorista. A lo mejor está juntando para el banquete. ¿Para dar una sorpresa? Sí. Cristina, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que me está engañando? Porque sí. ¿Que sí? ¿Pero con otra persona? Sí, sí, con los de Guinea. ¿Con los de Guinea? Sí. A lo mejor hacen cómplice. ¿Cómplice con los de Guinea? ¿Quieres decir que están montando allí una Guinea nueva con mi dinero? Sí, con su, con otro novio. Nueva Guinea. Dios, no se me había pasado ni por la cabeza. Ah. ¿Una nueva Guinea a costa de mis honorarios? Que haga como una catequesis. ¿Quién? Ella. Eso es importante, eso es importante, lo de la catequesis, sí. ¿Que yo haga una catequesis? Sí, pero para la boda en vez de para la comunión, que te preparen en vez de para la comunión, para la boda. Sí, sí, yo doy clases de preparación matrimonial, yo las doy y yo sé lo que es, sí. Y para que me preparen para la boda, pero si la boda no parece que se vaya a realizar nunca. Sí, yo estoy preparadísimo. Pues Antonio, ¿qué edad le echas tú a esta señora? 33 años, por lo menos. ¿33 años más o menos? 60 años. ¿60? ¿Y tú, Cristina? Por sí. ¿Cristina? 59. 59. ¡Ay, Jesús! O 30. Debe de ser que no me he maquillado muy bien hoy por esto, ¿no? Las gafas me dan un aspecto. Porque soy miope, pero... O 30. Dice Cristina que 30 no puede tener, ¿por qué? Porque mi tío tiene 30 y... Y no es viejo como tú, no es tan viejo. Dile, te vas a casar conmigo y si te dice que no, pues le dice, pues entonces dame todo el dinero que te he dado porque si no me voy a quedar sin nada. Ay, pero yo creo que se lo ha gastado, ¿eh? Este es el problema. Tú dile que sí se lo ha gastado. Se lo ha gastado. Yo creo que sí, sí. Muy bien, más aliviada, Enriqueta. Mucho mejor, ahora me encuentro mucho mejor. Un fuerte aplauso para la señora que ha llegado a que se alumbrada y que se va encantada de haber pasado por todo tiene arreglo. Doña Enriqueta, felicidades, de verdad. Y ya verá como al final triunfa el amor. Casi siempre triunfa el amor. Espero, espero. Casi siempre, casi siempre. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, pero vamos a tomarnos un respiro. No muy largo. Volvemos en un instante. Gracias.